La Mota de Alba Que ahora se han repartido entre sus hijos y sus nietos Esta, concretamente, era la que tiene más historia La que tiene más tradición La más importante individualmente de todas las 28 Que están en Salamanca, Córdoba y Sevilla Las tres sociedades de fincas que componía la Casa de Alba Que dirigía la Duquesa, mi madre ¿Por qué tiene tanta historia? En primer lugar, era una casa del general romano En la época que Carmona era una gran villa romana Tenía su propia moneda y todo, el Carmo Y entre medias estaban las dos casas de los generales romanos principales Que dirigían Carmona Posteriormente, siglos después Esto se convirtió en la última parada y cambio de caballos de diligencia Entre Écija y Sevilla O sea, esto era lo que llamábamos Y llamamos una posada antigua Donde hay muchas historias reales De confrontaciones entre Migueletes Que era la guardia civil de la época Y bandoleros Y esto se ha conservado exactamente igual De como estaba en esa época Que era una posada Con alojamiento y cambio de caballos La primera finca que recuperó mi padre Fue Las Arroyuelas Por todo este contexto tan histórico y tan amplio que tenía Para conservar ese pequeño poblado Que había Las Arroyuelas Y todos los trabajadores que vivían dentro Y de ahí empezó a recuperar el resto de las fincas Hasta hacer las sociedades agrícolas Como he dicho antes De las tres comunidades Y yo pues he querido rehabilitar esta casa Con mucho esfuerzo Para poder compartirla Con huéspedes extranjeros o españoles Que sepan valorar la historia Que ha habido aquí Lo que supone esto para mí familiarmente Y lo que supuso también para mi padre Y para mi madre